Y seguimos nosotros, Pono, para seguir informando las actividades que seguimos realizando dentro de lo que es la Casa de la Cultura, Cede Arenillas. Bueno, ahí siempre está en actividad. La cultura no se puede detener. La cultura, la información, tampoco se puede dormirse, quedarse callado. Siempre hay que estar allí. ¿Hay algunas actividades, Jorge? Sí, tenemos algunas, ¿no? Nosotros siempre lo hemos dicho dentro de lo que es la institución. Trabajamos con mucho tino, dependiendo de lo que tengamos en cada mes. Siempre buscamos alternativas. Sí, nosotros venimos también dando talleres, micro talleres también de lo que es la literatura. No solamente es por esta vez. Siempre se vienen dando, se hacen recitales poéticos, invitando a jóvenes. En este taller que estamos viendo el afiche, el flyer, es un taller de lectura. Está direccionado o dividido en tres partes, ¿no? Allá. Jugemos el cuento que es dirigido para niños de 9 años hasta 11 años. La aventura de leer, que es dirigido para jóvenes ya de 12 años a 14 años. Y leer es un placer, que es dirigido para 15 años a 17 años. Cabe recalcar que este taller de lectura va a ser dictado por la escritora Indira Córdoba. Ella es docente de la Universidad de Corrientes de Argentina. Muchas gracias. Les recuerdo que el día sábado tenemos un taller de lectura desde las edades de 9 años hasta 17 años. Se divide por edades en los talleres porque son tres. Se puede inscribir en lo que es Casa Dina, como ya lo dijimos. Y, pues, están invitados. La tallerista, pues, Indira Córdoba, ella viene de la Universidad de Corrientes de Argentina. Y gracias, Manuel, por darnos el espacio. Y ya vendremos nuevamente para allá traer todo lo que es la agenda del mes de agosto.